Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo llevo en mi corazón, yo quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti ¿Dónde te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor ¿Dónde te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Si la noche es imposible soñándote Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Solo que es imposible, solo ya no puedo más Entonces ya la razón, porque te necesito, mi amor Vuelte ver otra vez, mi vida, ¿cuándo? Si la noche es imposible soñándote Ven, ven, mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Solamente es imposible, solo ya no puedo más Entonces ya la razón, porque te necesito, mi amor 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 Porque te necesito, mi amor